Bueno, ahora vamos al tercer round Ya, espera Voy a unir, ah no, no Vamos a jugar con Ike Vamos a ver cómo nos va Bueno, Ike es un segundo Después me voy a unir yo ¿Sí? ¿Y cómo? Una, una, eso sí, a una Ah, ya, dale Esa la debí que grabar Ahora sí, va a ser mi venganza Voy a vengarte ¿Sí? ¿Qué sigue? Ahora voy a pelear contra mi asistente La asistente Oh, esta pelea está muy buena Sí, qué emocionante ¿Qué es? Sí Sí F*** Ahí se murió la abriera Ahora vamos a ver ¡Maldita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Evué qué Jean! ¡Ay! 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 Qué mal Están muy buenas Están muy peleados Que no te vayan a matar Estuvo cerca Oh shit Ahí se murió Primero la Berta La vamos por la camina Y así acaba el tercer round Y ahora me voy a venir yo Y ahora se va a meter la cara Nos vemos